En el momento contigo conlleva una belleza diferente Mi corazón lleno de tu amor, lete de entusiasmo Cada vez que susurras tu nombre, enciendes mi fuego Sueño con conocerte, mientras ardo de anhelo Cada instante a tu lado es un canto al amor El tiempo se detiene, cuando estás cerca, mi único clamor Nuestros caminos se entrelazan como hilos de pasión Tu presencia es la melodía que guía mi canción Cada momento que pasamos juntos es una eternidad Nuestro amor, un fuego que nunca dejará de brindar Eres mi razón de ser, mi sueño hecho realidad Cada instante contigo una historia por contar Cada instante contigo una historia por contar ¡Gracias! ¡Gracias!